Hola a todos. Bienvenidos a vuestro canal de dibujos. Hace un mes estrené la primera parte de este vídeo. Como fue muy bien recibida decidí hacer la segunda parte. Si aún no viste la primera te dejo una tarjeta. Como comenté en anteriores vídeos. A mí me gusta cada tanto hacer un vídeo hablando un poco más a fondo del canal. Con saludos, novedades, etc. Por lo tanto el próximo vídeo tratará sobre ello. Sobre este vídeo. Aquí vais a observar otra composición que hice con más personajes de Trevor Henderson que me faltaron en mi anterior vídeo. Aunque decidí repetir a Siren G.A. porque es la esencia de Trevor Henderson. Además personalmente es mi favorito. A continuación explico el dibujo. En la parte posterior a la izquierda decidí hacer a Ghost Chicken pero con un pequeño cambio. Le puse una gallina en la mano para darle un toque más terrorífico. A la derecha tenemos a Big Charlie. Es un personaje muy conocido y se me escapó en el anterior vídeo. Más al medio tenemos a Day 17. Estos dos últimos los dejé tal cual. No les hice ninguna modificación. Y por último Siren Head. Lo puse en el fondo como si estuviera intentando reunirse con las demás criaturas. Os animo a intentar replicar este dibujo. Puede que sea un poco más complicado de hacer que el anterior por la perspectiva. Pero vamos progresando todos juntos así que confío en que obtendréis muy buenos resultados. Sin nada más que decir disfrutad del resto del vídeo. podcast. También, si fuera un historiador. Hoy vamos progresar. No te veo. No te veo. ¿Veis qué crispy? No te veo. No te veo. No te veo. No te veo. Buenas deanship. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.